Cuando la fiesta del año gire fuera de control... ¡Resiste! Las cosas se pondrán muy... En donde estamos. Más bien... ¿Qué? Somos ahora... Acuáticas. ¿Quién había oído de un pez gato? Yo soy Posea, guardiana de todas las criaturas del mar. Oigan, les dije antes que se comportaran cuando hago mi acto de diosa. ¿Tú fuiste quien nos trajo aquí? Yo te traje a ti, Laguna Blue. Enfrenta tu temor más profundo y encuentra el camino a casa. Ahora. ¿No podemos ir a casa hasta que Laguna arregle alguna imperfección? ¡Tiene demasiados! Con Laguna inmersa en problemas... Laguna. Cal, solo quería ver si ustedes tienen agallas para competir en el show de talentos. Las mejores acuabailarinas estarán ahí. Ya no bailo más. Las chicas deben ayudarla a encontrar la clave para enfrentar su temor de la infancia. La leyenda dice que si miras al Kraken a los ojos y sobrevives... ...entonces nada te volverá a dar miedo nunca. Así que tengo que mirar al Kraken. Superaré mi pánico escénico. Es demasiado peligroso. ¡Aterrador y peligroso! Mucho más que peligroso. Lo voy a hacer. Bien. Entonces no vas a ir sola. Sumérgete en un mundo de Monster High totalmente nuevo. ¡Hay que hacerlo! Monster High. El gran arrecife monstruoso. ¡Puedes hacerlo, Laguna! ¡Yo sé que sí!